Tengo lo que necesitas, que necesito? Tu sabes que necesito cabra? Eh, no me des la espalda! No me... No! Hey que tal gamers, yo soy Montek Y hoy estamos en un nuevo capitulo, episodio, video De Castle Creatures Este juego que es muy bueno Desde mi punto de vista, que lo compre Hace mucho tiempo y que nada mas le he dedicado 15 horas de juego, pero para ustedes Va a ser una serie completa, entonces Pues vamos a pasarnos este juego juntos Ya se que hay muchos videos en Youtube Que ya se lo han pasado, pero pues Yo quiero hacerlo de nuevo, no de nuevo De hecho ni me lo he pasado Osea nada mas llegue como ni a la mitad yo creo Del juego, que vamos a usar el Verde, y vamos a jugar Offline, ya que online no puedo Jugar, lo tengo comprado pero no me puedo Pujar a lo que me refiero de que no puedo Pujar en línea porque no tengo un internet O si? A estas horas no tengo A esta hora se que lo estoy grabando Pero bueno vamos a empezar Creo que Castillo base, no? Aquí no empieza, empieza por aquí, no? Pero es el rey, el rey, es que El castillo base No es donde te lo ponen desde un principio Osea ya te mandan directo Yo quiero empezar, pero bueno ya Vamos a ver que onda La respiración Ok, el vichibijito ese El rey nos esta diciendo que se fue para aca Asi que nos vamos para aca Tengo una espada láser No me acuerdo donde la saque esta Ok, ya empiezan a llegar los primeros Eso fue relativamente facil Ahí esta Ah, que le quitamos la cabeza Y seguimos adelante No empiezan a llegar muchos Uy, uy Con la Q me cubro Es algo que acabo de descubrir Ok, ok También hay que agarrar todo el oro posible Y un Ok, ahí se llevan a las princesas WTF, como llevan a esa de ahí Pobre chica Vamos pues Y Oh No esperaban esa, verdad A ver, ven Y no puedes No puedes, hijo mío No puedes Ey Ya se me quedo bugeado ¿Por qué? ¿Por qué siempre me atacan los bugs a mí en los juegos? Seguimos adelante Elástico Ahí está Ahí vamos a aprovechar Esa, la fruta La comida Es vida Este, te regeneran la vida Pues Y Lo vamos a usar mucho Para poder sobrevivir en este pinche bueno Para poder pasarlo Seguimos adelante Seguimos adelante Ya pasamos a la primera fase Se podría decir Ya que no La primera fase sería el entrenamiento Que no hay un entrenamiento tal cual Pero pues más o menos hay una parte donde tienen que con esto Va a llegar recto Y con Ustedes me entienden, ¿no? O el juego lo compren Si me vuelva a poner Porque yo no apoyo a la piratería No es cierto Si a veces Descargo juegos piratas Y bueno Vamos aquí a echar un pequeño No sé Vistazo Ok Me acuerdo Que el Ah, perfecto, perfecto El 1 es el arco Entonces si junto el E con el 1 El E con el 1 El E con Ah, ok Es E Y click derecho Compra mis cosas Ok, vamos a comprarle No sé Esto Ya tenemos 3 4 5 5 Hola amigo ¿Necesitas algo? No, la verdad es que ya es suficiente Hola amigo ¿Necesitas algo? Que no Ok, perfecto Me largo Esta espada Nada, me quedo con la láser Venga hombre Cómprame algo Pero si ya te acabo de comprar algo ¿Qué más quieres? No se admita nadie sin camisa ni zapatos ¿Qué demonios? Hola amigo ¿Necesitas? No, no necesito nada Es mentira Así que necesito a ella ¡Siguitos adelante! Oh, aquí tenemos compañeros Hay que salvarlos Ahí miren a mí Ahí como los trabo Para que no sepa Trabar aquí en México Es cuando eres gay Y solamente Aprestas ciertas Teclas que te dan ventaja Por ejemplo Lo que yo acabo de hacer Es llevármelos así Vincando y saltando Oh, sé como lo tienen ahí Lo tienen acribillándolo Desgraciados Sin felices Joder No, espérate Es que el arco El arco está chido Vamos a hacer Vamos a usar la magia Ah, que es veneno Es cierto Es veneno Y el veneno Pues resta en vida A los enemigos Obviamente Y eso nos da Mucha ventaja ¿Por qué? Pues porque Así ya no nos Preocupamos de algunos Y pues Pues eso También si quieres tú Jugar y ser parte De esta serie Lo único que tienes que hacer Es agregarme a Steam Y tener el juego comprado Obviamente Y bueno Aquí vamos a ¿Qué le andas robando? ¡Hijo! Ahí está Y pues Hasta el mínimo De cuatro jugadores Para poder participar Si quieres Si quieres Si quieres Si no Pues no No, no No, no ¿Qué le vamos a hacer? Ya que se está Deshaciendo de algunos Ok, hay que tener cuidado aquí Ahí Oh Esa cabra Mejor que yo Peleando Oh ¿Qué iba a hacer eso? Es que Carajo No No usas el Oh Los atontal Los atontal Boomerang Ya 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 Tú Tú Dejas de estar Robándole Pobre compañero Que seguimos Oh No No Déjalo en paz Déjalo en paz Va a revivir a mi compañero Ábrete What the fuck ¿Cómo rodó? Yo quiero hacer eso ¿Con shift? Oh Sí Con shift Corres ¿O no? Y Aquí viene El primer Boss Fight La cabra Del diablo Ah No sé En qué momento Darle Aquí A ver A ver Aquí Aquí ya podemos Pegarle Aquí ya podemos ¿No? ¿Por qué le estamos Bajando Rápido Vida? Pues porque Obviamente Ya llevo Más cosas Mejoradas De este personaje Pero no deja De ser difícil Esta cosa La primera vez Que lo Que lo intenté Que lo intenté pasar Me tomó Casi dos horas Matar esta Biche Ahí está Y Va a ser Kabum Ay Yo esperaba Que hiciera Kabum Bueno Es cercano ¿No? Se acerca Lo que quería yo Lo ver Bum Así les es un pinche Acá Bien chido Y luego Le dices Paz Y todavía Lo remata La oveja O sea Esta oveja Cabra No sé Es lo mejor Es la mejor Mascota Yo sé Que hay más Mascotas Y dirán Algunos Oye Eres un estúpido Porque no te lo has pasado Y no sabes Que son mascotas Para mí Esa es la Mascota Si tú tienes Una mascota Mejor Pues se respeta Tu opinión Que no vengas A joder Grandísimo animal No espérate Primero que Bueno Está bien Está bien Así como tú Toma Oh Boom Espérate Ese 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 hay que hacerle algo especial Ese What the fuck Eh no duró nada Pero es Bien locote El hijo Bien pinche loco En todo estaba Nada más estaba haciendo Wey Segundo boss fight Ahí están las princesas Boom No No es ese amigos Jejeje Es ese De ahí Este también es uno De los que más me costó Pero pues Ahorita ya no va a ser Mucha No nos va a ser Mucha Este Eh No 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 Espérate No ahora sí No ahora sí No ahora sí No ahora sí Es que te ríes Hijo Corre Ah Me podía cubrir De eso Pero ya saben Que soy manco Así que Corre 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 Yo quería jugar Este juego Con el pinche Vaya eh Si yo quería probar Este juego Con mi joystick Pero no sé Qué ocurre Que cada vez Que le doy A la A Me Automáticamente Me agrega Otro jugador No sé Qué ocurra Nos cubrimos Porque no somos Tan mancos Corre 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 Y Empiezan los fracasos Empiezan los fracasos Ahí está Nos cubrimos Y ahí está El segundo boss Derrotado Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero les haya gustado Si quieren más Castle Crashers En el canal Pueden pues dejar su like Con eso sabré La meta de likes Van a ser 8 likes Yo creo que si llegamos A los 8 likes A los 8 likes Subo el siguiente episodio No importa Si es entre semana Yo lo grabo y lo subo Y nos pedimos Con este beso Chao Se ha atascado Ya aguanta Ya mira la oveja Cómo se queda De O sea yo hice Todo el pinche trabajo Y tú atascándote ahí No No se vale No No